Saludos mi gente, bienvenido otra vez a mi canal de nuevo El Borimés. Para el que no me conoce, mi nombre es Martín Santiago y si esta por primera vez entrando a mi canal, suscríbase, denle like, compartan. Así que mi gente, rapidito, rapidito, hoy les quiero enseñar donde me encuentro y es la cruzeta de Ponce, mi gente. Miren mi gente, en vivo todo color y mira lo que hay para allá, se ve la ciudad de Ponce completa. Mi gente, miren, se ve completo, completo la ciudad de Ponce. Desde esta altura, desde la cruzeta, se ve el mar. Qué hermosura de vista, mi gente. Así mi gente, esto está exquisito, espectacular. Una vista hermosa, de verdad, que yo se lo recomiendo visitarlo. Mira quién viene por ahí detrás, el famoso Javier Castro, Chef Castro. Saludos mi gente, saludos. Quiso venir a acompañarme, ¿verdad? Yo te llevo. Pero mire, impresionante, es un museo. Lleva año por año aquí en Ponce. Y creo que tiene el castillo también por el lado. Una vista hermosa, ¿verdad? Se ve fenomenal. Se ve espectacular. Esa vista viviente. Todo el ambiente, un poco de turismo. Una vista hermosa. Se ve Ponce completo, completo. Así que si seguimos, a ver yo, es el aguacuapre. Se ve, el mar, se ve el mar. Y aquí, hacia allá, y es la mejor vista que yo he tenido en el día de hoy. Así que mi gente, si les gustó el video, compártalo, denle like, suscríbase. Y mi gente, vamos por más. Los invito a que dejen sus comentarios. Los veo hasta la próxima. Así se ve mucho mejor mi gente. La cruceta de Ponce, la famosa cruceta de Ponce. Así que mi gente, ya seguimos. Miren mi gente, cómo se ve. La cruceta famosa de Ponce. Ahí. Y ahora vamos para el castillo que está de frente. Y seguimos con el castillo Cerraje. Wow, qué impresionante mi gente. De verdad. Así que mi gente. Miren, estoy detrás de la cruceta. Así mi gente. Si les gustó el video, compártalo, denle like, suscríbase. Y me regalan sus comentarios. O te invito a que dejen sus comentarios. Voy a mirar la cámara. Y exquisito, espectacular. La vista está hermosa. Bueno, se ve completo el mar, la ciudad de Ponce entera mi gente. Así que mi gente. Los invito. Bye bye mi gente. Y gracias por ver el video.